¿Saben? Deberíamos de hacer un nuevo vídeo. El problema es que no sabemos de qué hacerlo. ¿Y si hacemos una parte 2 de alguno de los vídeos que tenemos? Los únicos vídeos que podríamos hacer parte 2 serían el de cartas aterradoras, cartas injustas, cartas lindas, decks que necesitan soporte y el de peores cartas. Me interesa lo de que decks necesitan soporte. Sería bueno hablar de aquellos decks que fueron olvidados pero que necesitan soporte, ya que por ejemplo, si le das soporte a un deck amazona, no creo que pueda reventar a uno de los decks actuales. Es triste pero cierto, pero también hay que hacer algo nuevo, el canal ya lleva después sus inicios con temas de Yu-Gi-Oh. ¿Y vas a cambiar de tema? Ja, ni de pedo, es de lo que más me gusta hablar o ja ja. Entonces haremos la parte 2 de decks que necesitan soporte. Pero quiero hacerlo diferente a los otros decks que hemos hecho antes. ¿Y si dejamos que comenten que decks quieren que estén en el vídeo? Umaru, es la mejor idea que has tenido desde que decidiste incendiar el canal ja ja. Pero esperen, si dejamos que comenten, hay que dejar un letrero de que decks ya se mencionaron ¿no? Lo dejaré en alguna parte, igual también estará en la descripción por si acaso ja ja. Muy bien, entonces como acabamos el vídeo. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!